Slash dot dash dot slash dot com dot com dot com dot 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 com Estas vacaciones de invierno alfombra roja hará realidad el sueño de todos los chilenos Aparecer en previsión, tener 15 segundos de fama, vivir como una estrella y todo esto gracias a Youtube Graba un video con tu mejor gracia, tu mejor caída, tu mejor baile, tu mejor talento O simplemente graba aquello que solo tu puedes hacer Súbelo a Youtube, envíanos un link con el video a alfombra roja arroba canal 13.cl Y podrás aparecer en pantalla para todo el país Pero tu sabes que la fama no es nada, sino viene acompañada de grandes premios En el mejor video se llevará un Nintendo Wii 9cito de paquete Pero si no eres el primero no te preocupes, que hay regalos para todos, celulares, mv4 y mucho más Ya lo sabes, graba tu mejor gracia, súbelo a Youtube y hazte famoso Con alfombra roja